buenas tardes bienvenidos a tu canal de una y se ve y el tiene 2.0 gente saludito a todos los que van a ver este vídeo en verdad que hoy sí le voy a pedir que me regalen un like hoy se lo voy a pedir de corazón para que este vídeo se vaya viral porque aquí el criminólogo me criminólogo se llama este señor se llama misael rivas este criminólogo que explica cómo las pandillas fueron alcanzando la fuerza en el país él recibió al primer marero y cuando lo quisieron enjuiciar saben que los partidos de arena lo protegieron y él explica cómo los pandilleros fueron ganando territorio y se fueron metiendo por las comunidades engañando que sólo iban a hacer tatuajes artísticos cuando en realidad iban reclutando escuche de la mara sale del mundo yo estaba por ejemplo estudiando en eeuu cuando hay la transición de cholos amaras estaba por allá luego de eso el primer marero que vino al área de américa fuera de eeuu por mi comandancia que tenía en el departamento de cabañas a mí me tocó recibirlo ya vamos a hablar sobre eso y luego de esto pues empecé a hacer el estudio mi primer libro soy escritor mi primer libro es sobre la historia de la policía nacional civil y luego de eso pues he escrito más de 70 artículos en diferentes periódicos y me ha tocado hablar sobre eso pero qué es la mara fíjese que la mara lo está relacionando lo que es la rae como un término utilizado dice en el salvador guatemala y honduras para referirse a las pandillas de los muchachos también es un término para referirse a gente pueblo chusma es en la definición y resulta que para el año 2021 cuando la rae saca el nuevo diccionario ya saca del contexto de los pueblos a lo que es méxico y honduras y lo refiere nada más a guatemala y el salvador pero déjeme explicarle la terminología de mara en lo que es la historia resulta ser que no era una mala palabra en nuestro país la mara viene de lo que era el conglomerado de jóvenes de los que se llamaban majada y como nace lo de majada resulta ser que hay una población en mi país que se llama san josé de la majada y siempre fue un lugar histórico y es un lugar de de una iglesia muy visitada por milagros de un santo que existía y entonces había aquello de que cuando estaba joven las personas por los finales de los 60 a los 70 principios de los 80 decían vamos a san josé de la majada y después vamos a la majada y obviamente como ahí en mi país ahorramos bastante porque no producimos nada pues vamos majada que si entonces decía es la muchachada como decía mi abuela pero después de eso resulta ser que se cambia a mara por marabunta a los grupos de los de los de las hormigas allá les decimos marabunta no sé si así le dicen también acá ok entonces resulta de que la marabunta se quedó con mara y ese grupo tiene lo que es la parte más esencial después de lo que es la guerra del salvador que estalló con el derrocamiento de general carlos humerto romero el 15 de octubre del año 1979 todos los oficiales que estaban en la época apoyando esto se quedan trabajando con la fuerza armada mi padre era uno de ellos y nos toca salir huyendo por cuestiones de la guerra de salvador del terrorismo que hubo salvador que fue por 12 años donde murieron 110 mil personas y resulta ser que yo llego a lo que es a eeuu en el área del gol de la bahía de san francisco y me encuentro con esto y ya ustedes sabrán no sé si aquí hay hijos de militares pero ustedes saben cómo somos los hijos de militares utilizamos todo de acuerdo al código de vestimenta militar y esto era una aberración para mi papá y uno tiene que comprender qué de antes era esto y esta es la derivación de los pachucos resulta ser que los pachucos son los pandilleros méxico americanos o mexicanos que llegaban a eeuu principalmente al área de los ángeles que desarrollaban el pandillerismo en razón a su raza y daban acuerpamiento a lo que eran los inmigrantes ilegales el pachuco fue una moda incluso en donde se utilizaba el pantalón flojo con la pertina le decimos nosotros encontrada una costura que se hacía y había simbolismo si esa costura o sus pliegues de pantalón estaban hacia afuera eran de una pandilla si estaban hacia adentro eran de otra pandilla y si estaban encontrados era porque habían ellos admitido lo que era raza como lo dicen los mexicanos que no eran netamente mexicanos pues todo eso tenía un simbolismo la jerarquía se demostraba con el tipo de saco que había que era hasta la rodilla el famoso saco pachuco que era con las sombreras largas y prominentes y la máxima jerarquía era un sombrero redondo con una pluma larga eso era la vestimenta pachuca pero se cambia allá por el año 79 81 80 este tipo de vestimenta que todavía se puede ver en algunas en algunos lugares como en la 24 de san francisco en la calle 24 de san francisco en el islai también se puede ver un poco pero principalmente esto ya quedó en el pasado porque esto ya no es lo que identifica las pandillas de los ángeles sino que son las maras y cómo es que nace el término de maras allá en eeuu resulta me resulta ser que cuando los salvadoreños llegan huyendo de lo que son las la guerra en el salvador los jóvenes se tienen que acuerpar porque ya hay jóvenes méxico americanos o mexicanos inmigrantes ilegales que están en su propia en su propia pandilla que son los cholos entonces despectivamente los mexicanos le dicen a los salvadoreños la salvatrucha pero ese es un despectivo de salvadoreño de barriada sucio etcétera le llaman despectivamente pero los muchachos del salvador toman aquello de una manera diferente y lo sacan de esta forma salvatruchas porque diseñó porque somos salvadoreños dice y somos truchos eso es lo que para los salvatruchos significa para defenderse de las pandillas mexicanas se defienden como pueden diciendo eso y se vuelven a recordar que en el salvador se llaman maras entonces ellos ya no se vuelven los cholos es lo que se llaman la mara salvatrucha de dónde viene esto pues bueno de lo que son las raíces de la familia yo me acuerdo perfectamente porque estaba en una escuela que no era no era este 100% estadounidense por decirlo de otra manera sino que habíamos muchos latinos es la que siempre le dan a uno para que aprenda inglés etcétera etcétera y cuando estamos en eso yo empiezo a ver aquella digregación los salvatorios los mexicanos y empecé a mirar por qué salvatorios por esto y esto y esto uno se tiene que apartar si uno no quería meterse en eso pero empecemos a ver ahora lo que es la parte de la 18 empieza la simbología del barrio 18 en los ángeles no empieza en san francisco sino que todas estas pandillas tienen su inicio en lo que es la parte de los ángeles principalmente en el este de los ángeles la mara salvatrucha como ven ustedes ahí ahí está como les decía los salvadoreños son los que dejan muy claro que son jóvenes salvadoreños con salva luego trucha que viene de ser trucho o atento avispado listo estableciendo que son más listos que otras bandas y mejores que los garantes de la ley porque el salvadoreño lamentablemente en aquel entonces decía bueno si yo fui combatiente en el salvador porque eran jóvenes la guerrilla de nosotros empezaba a reclutar niños a los 10 años es lo que nosotros le decimos los niños guerrieros o los niños del fmln que era lo que vieron de la época ahora un partido político y esos niños se los llevaban a los campos de entrenamiento y pasaban a ser combatientes hay fotografías que las pueden encontrar en internet de los niños guerrilleros ustedes van a ver los que están familiarizados con armas largas van a ver g3 no m16 porque para esos pequeños pero g3 está libre fal acá 47 más grandes que los niños y ellos combatían así contra soldados mayores de edad de nuestro país lamentablemente así como ellos van y dicen bueno si nosotros somos allá tal cosa y aquí no y empiezan ellos a utilizar ya no son los cuchillos como era la costumbre de los solos que se lo pasan a los a sus herederos de la m18 sino que dicen no vamos a conseguir armas y quién es mejor que ellos para conseguir armas serían sido guerrilleros no no es una equivocación bastante grande es más uno de mis profesores porque como por aquí dijeron en la mañana hay que mantenerse estudiando aparte de ser profesor de balística de psiquiatría afuera que me toca después poner incluso en japón ellos y estudiando y entonces mi maestro el doctor josé adolfo ríez calderón que ha hecho el único libro acerca de las maras con él hemos discutido eso porque hay una tergiversación de lo que es la fundamentación de todo esto de las pandillas no tiene que ver con la letra m porque si no tendríamos lo mismo bueno y porque emisión 18 pues es que hace las cuentas no pega esto tiene que ver con el nombre como ya lo voy a decir el 13 es el barrio que tenía que era donde estaba en los ángeles el barrio salvadoreño de la exactamente de allá de dónde estaba según la nomenclatura yo realmente no me acuerdo cómo es que es la nomenclatura pero eso es el barrio verdad así mismo vamos a ver cómo es lo de guatemala ya vamos a llegar a eso pero no tiene nada que ver las letras por ejemplo en este momento les explico la m18 esto es algo muy interesante como se ingresaba antes antes de que cambiáramos de siglo recordemos que las maras van subiendo en el tiempo y van teniendo posesión en los ángeles si tenía una cantidad pero no era tan exagerada no era una situación que no era dominante como el salvador la mara en estados unidos era controlable era por barrios igual que cualquier otro lugar de estados unidos o de cualquier otro país de nosotros donde sabemos que no hay que llegar allá porque cuando la policía ingresa ingresa con fuerza etcétera etcétera pero cuando se vienen a el salvador ya voy a explicar eso cuando se vienen a el salvador es que descubrimos cómo es que se entra y es que se entra porque el aspirante a la m18 tenía que aguantar 18 segundos de golpiza allá en el año 1996 cuando yo ya tenía dos años de haber informado de este problema que se nos avecinaba logramos incautar un vídeo de la 18 y la 3 en donde se había dado el inicio a dos jóvenes de 18 y 13 lo interesante es que nosotros nos llegó porque hicimos una gran investigación yo era asesor del señor ministro de seguridad de aquel entonces nos llegó porque nos lo mandaron porque ellos querían que supiéramos cómo es que eran de fuertes para admitir a la gente como quien dice aquí admitimos hipótes machos hipótes en mi país es muchacho hipótes machos verdad así y miramos perfectamente que el tipo cuando iba llegando a 18 15 16 17 y se quedaba a 17 17 y medio y ellos riéndose porque era una golpiza y después el muchacho que pasaba los 18 segundos en la 18 se levantaba contento hermano te hemos rescatado de tu familia que no te amaba porque siempre entre lo que es la interrelación social en la que ellos van buscando que se pierda y tus padres no te quieren otro mira como te damos nunca te vamos a abandonar y luego la 13 hacía lo mismo sin embargo cuando cambiamos de siglo ahí viene lo más terrible por lo cual no sé cuántas intervenciones en televisión he tenido realmente son bastantes y las he encargado de decir en cada una de ellas que en cada uno de los mareros que dicen que renunciaron es imposible que renuncie es imposible porque para ingresar a la mara a partir del siglo 21 es matar a un salvadoreño al principio fue encargado mira matar el primer salvadoreño que sea hombre y que parezca de 30 años así era el principio ahora es matar que pasa si es mujer pequeña si es enajenado uno de los que más me impactó en mi vida ha sido que mataron a un niño down de 20 años de edad que le ayudaba a su mamá anciana a cortarle la leña para llevársela para que estuviera nosotros decimos la raja de leña el trozo de madero para hacer el fuego para que ella pudiera hacer tortillas le dijeron al al marero mira matar fulano de tal como una broma y el tipo llegó y dijo que tenía que ser de día y lo fue a matar a las diez y media de la mañana ahora que él estaba con el macho con el con el hacha cortando y ahí lo llevo y lo mató y él todavía salió contento gritando y eso fue en plena luz del día a penas a unas seiscientos metros de donde estaba la policía en el salvador obviamente se capturó gracias a dios pero han sucedido otras cosas que ya mejoraron porque ese muchacho iba a salir de su prisión más o menos en estos años pero gracias a dios eso no va a pasar hay errores como le decía a nuestro querido vicepresidente errores sobre cómo es el inicio de las maras pero es que han querido controlar y decir que todo es una situación de estados unidos y nosotros no podemos echarle más más leña a las cosas que no deben porque el problema no es de estados unidos el problema es de un salvadoreño que vino encomendado para hacer una misión que se llamaba la globalización de las maras resulta ser de que cuando este señor que tenía 44 años fue deportado y lo deportaron obviamente por no tener papeles cuando llega a cenzuntepeque que es la cabecera departamental o capital de la región de cabañas en donde yo estaba fungiendo como jefe resulta que me cae en la indicación me dicen mira dicen que ha llegado el primer deportado pandillero debe quién es no teníamos control porque en mi país lamentablemente en aquel entonces éramos una policía naciente nosotros tomamos el control del país el 5 de enero del año noves mil novecientos noventa y cinco y suplimos a los cuerpos de seguridad que era la policía nacional la guardia nacional la policía de hacienda y la policía de balas cuatro organizaciones de seguridad la sufrimos con una sola en mi libro de la historia de las de las maras que está se llama de la historia de las maras perdón de la policía nacional civil se llama el baile de la quinceañera lo pueden google ahí está lo pueden adquirir o lo pueden leer en línea en muchas universidades y está en lo que es la biblioteca del congreso y está recomendado por berkeley como uno de los 200 libros que hay que estudiar para entender la historia de latinoamérica ahí cuando nosotros estamos viendo la situación usted ve que de repente en unos cuantos meses tomamos eso y no teníamos ni idea de cómo hacer algunas cosas los estadounidenses no lo deportan y no nos mandan el informe de él ni porque después nos enteramos que ese fulano debía dos muertes y obviamente ya estaba en nuestro territorio pero ahí no debía muerte algo ilógico pero ustedes saben cómo eran las leyes de ángeles entonces cuando llegamos voy caminando y de repente lo ve me dicen miren aquí él es el que vino de marero y la primero la la palabra marero para mí no tenía y no tenía razón de ser porque yo lo interpretaba diferente me entrevisto con él un hombre como de 44 años en el salvador es muy común que alguien en un pueblo esté con una calzoneta o un short o bermuda en una con sandalias en camiseta platicando con alguien noviembre era un ha sido siempre un poco frío y él estaba ahí me acerco y le digo mire usted vino en este sí me dijo que nosotros venimos a hacer una labor social hay cual es le digo la labor social es de fundar escuelas de tatuaje así es como empezaron a llegar a los jóvenes a fundar escuelas de tatuaje y eso le digo es que aquí no hay me dijo y hay que enseñar a los jóvenes lo que es la vanguardia de la moda y en esto y en lo otro y de repente cualquiera le compra a alguien que le está diciendo que le llega a ayudar y empieza a llamarse a todos los jóvenes de senzuntepeque que eran vagos porque los teníamos hasta fichados de ladrones y le digo bueno sólo en senzuntepeque va a tener las escuelas no me dijo nos vamos en cabañas san vicente juzcatlán y la paz ese es el salvador y miren ustedes a dónde iban miren cabañas juzcatlán san vicente y la paz y fíjense bien parte 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 del país este lo que nosotros le llamamos la zona para central chalatenango san salvador que ahí está la capital san salvador de la libertad santa tecla medio vivo esa es la zona central santa ana huachapán son sonate es occidente y cusulutan san miguel morazán y la unión es oriente eso es lo que partieron partieron nuestro país porque ellos querían a ver cómo se comportaban los jóvenes en la zona central y occidental y la zona oriental según ellos iban a conquistar rápidamente oriente y esto les va a costar fue el regreso en la zona oriental detectaron que eran bandilleros y salió una una fuerza oculta una fuerza negra que se llamó la sombra negra y empezó a matar a todo pandillero que quiso llegar a principalmente a san miguel porque para poder conquistar oriente hay que conquistar san miguel y aquí salió esa sombra negra fue famoso mataron de entrada mataron 100 muchachos que eran supuestos mareros de entrada ahí para todos las cosas de los mareros en oriente y se trasladaron para esta zona donde está ahí el tunco está acá el poco es ahí aquí en la unión es una playa muy bonita están todos invitados yo veo que conocen pero me contaban eso de la sombra negra que antes no se podía ir después de que la sombra negra no era precioso y ahora estamos más estamos mejor todavía pero la conquistan de una forma que realmente dividen y ellos se vuelven fuertes en esta zona en esa época yo paso el informe a mi jefe que era el señor director nosotros no dependíamos la policía no dependíamos de ningún ministerio éramos una dependencia directa de la presidencia tal cual chile lo tiene con carabineros de chile porque mis profesores fueron del fbi y de carabineros de chile y guardia civil española y cuerpo nacional de policía incluso paso el informe y mandan a decir que como éramos oficiales jóvenes que lo que queríamos era el protagonismo 28 años después de que pasé esa esa situación el protagonismo se ha convertido en una cantidad que llegó a tener según mis cálculos estadísticos 110 mil de fuerza operativa de la delincuencia ya vamos a llegar a ese punto el otro que se toman fuertemente es san salvador en una comunidad que se llama la idea de siempre me como así se llama es que me confundo con mi mente y en santa tecla en una que se llama san josé del pino luego son sonate aquí fue algo paradójico son sonate estuvo uno que fue un director de la policía que fue guerrillero fue director de la policía pero es el que estuvo en uno de los nefastos momentos de nuestro país que fue director en esa época y él era el jefe o director o jefe de esta región y aquí se llenó de amarillos como no tienen idea fue el primer lugar del salvador en donde habían por lo menos cuatro muertos diarios primer lugar del país acá o aguachapán esta zona se infectó un poco santana un poco acá luego lo interesante es que cuando nosotros vamos viendo esto en el desarrollo no tiene nada que ver lo que es la cultura mexicana no tiene nada que ver la cultura estadounidense este era el plan de globalización que ellos tenían porque fíjense bien cuando ya ellos quieren hacer la distracción a lo que es la administración del señor presidente armando calderón sol que ya murió y resulta ser de que ellos lo que querían era organizar las maras de guatemala honduras y hacer los corredores del pacífico y atlántico de méxico porque siempre nos preguntan que cómo es esto y por qué es este etcétera etcétera vean yo tuve muchos problemas en mi país porque siempre he insistido en estos planes ahora se han reconocido tanto de que gracias a dios es el director actual que fue mi compañero él es la primera antigüedad de la primera promoción yo soy la segunda actividad de la segunda promoción siempre nos llevamos muy bien y él sí creía lo que hacía pero en la época que era director a él lo pusieron fuera del esquema en algo que en el salvador llamamos los congeladores ese es cuando mandan a un oficial que no habían que hacer ni lo mandan al exterior ni lo mandan exactamente y él es con mi persona de los dos únicos que sufrimos atentados en nuestra época que estábamos de jefe de división los dos sufrimos tres atentados por parte del estado mismo de lo que era la hoy es el organismo de inteligencia del estado porque nosotros no nos alineábamos políticamente entonces tuvimos que hasta capturar a la gente y un solo relajo pero no viene a la cuenta entonces cuando vemos está este plan es lógico fíjese usted dónde está el salvador y de esta distancia vienen de california hacia el salvador concéntrese en eso cuando se hacen las guerrillas en centroamérica el salvador es el punto perfecto para lo que son el tránsito de armas somos pequeños y estamos colinantes con guatemala y con nicaragua se acuerdan ustedes del famoso teniente coronel norte es de grandes ese señor por ejemplo yo conozco al piloto que les ayudaba en la fuerza de el salvador para que hicieran recuperaban el gasolina y pudieran terminar de llegar a nicaragua dejar las armas que llevaban porque porque en el salvador se podía hacer eso en la época de la guerra era una cantidad de negocios entre fuerza armada y exageradamente por lo tanto retomando eso como dice uno de los que ya está capturado gracias a dios en el dos mil dieciocho este palabrero tuvo la osadía de dar una entrevista en un documental europeo específicamente de francia y dice estudiamos toda lo que era la logística social electoral militar y policial de lo que era el área de centroamérica a través del salvador y sabíamos nosotros cómo funcionaba y esa es la ventaja que le da porque hacen este estudio porque los maras en el inicio de maras hay guerrilleros entonces dicen no es que vamos que más en el plan pasado de hacer el salvador donde lo ven ustedes en el centro de regresar gente capacitada como marero a méxico eeuu canadá luego lo hacen para ingresar a guatemala belice honduras nicaragua costa rica panamá para llegar a ecuador y luego de eso si la siguiente etapa iba a ser llegar a españa para luego mandar gente a italia y de último australia porque todos esos países porque hay salvadoreños y la comunidad salvadoreña es enorme la de italia está concentrada en milán y es una de las comunidades más fuertes de lo que es comunidades de extranjeros en italia en españa ahora tenemos una cantidad exagerada de salvadoreños y en australia no digamos en australia tenemos gente desde la época de la guerra por lo tanto no era ilógico sin embargo ellos se organizan y dicen partimos del salvador y mantienen este esquema básico que ustedes lo conocen mejor que yo el esquema básico de la delincuencia ordenada el capo jefe padrino para nosotros palabreros o también jefe de tribu palabreros de tribu que son ya van a ver ustedes cómo está y el sicario directamente a ellos los lugartenientes los jefes de plaza como todavía en méxico se utiliza para el narcotráfico jefe de grupo los grupos operativos como el ejemplo de las mulas lo que son los coordinadores de las mulas los aspirantes que todavía en todas las maras se siguen utilizando igual lo que le conocimos nosotros como posta o los ventiladores le llaman también es decir a aquellos que están viendo qué es lo que está sucediendo y llegamos nosotros a esto quiero darle este el agradecimiento públicamente aquí lo hago a mi amigo el comisionado darwin jefe de la emisión del grupo de tarea conjunta del salvador que es el grupo de tarea conjunta recuerden que le dije que querían desestabilizar al gobierno de doctor armando calderón sol y él da en respuesta lo que era el trabajo entre fuerza armada y policía nacional civil pero no fue porque nos lo sacamos de la manga cuando nosotros les dije a ustedes que lo pueden ver en mi libro tomamos la seguridad nacional sólo éramos cuatro mil hombres incluyendo administrativos hombres mujeres y todo el cuadro de de oficiales el mayor rango era su comisionado que era lo que obtenía y el ejecutivo era su inspector y ahí teníamos cabos agentes y agentes pero eso eran incluso los cabos y agentes eran porque uno los miraba decía bueno este pachiller en tal cosa me va a servir démosle rango para que nos pueda ayudar así estábamos entonces cuando empiezan a golpear los secuestradores en donde estaban haciendo muchos secuestros exprés el presidente dice miren ataquemos eso y se les descuidó a los mares y nos fuimos a atacar secuestradores y cómo lo hacíamos todos los jefes de la región de cada región como el mío teníamos que dar policías y se le ocurre el número al señor presidente de la época con un señor ministro que yo no sé a dónde lo habían mandado a estudiar y dice mire metamos 10 o 15 soldados decía y 8 policías dios me guarde con dios me libre si sólo poníamos eso dejamos sin policías en la calle y no podía dormir nadie sólo éramos cuatro mil para una para un para un país de 20 mil 720 kilómetros cuadrados pero con un auge delincuencial que iba para arriba entonces los militares se pusieron de acuerdo con nosotros los jefes de cada región y decía mira no te puedo dar 10 y cuánto me puede dar les digo me acuerdo el coronel hernández que era el jefe de la región que puedo dar lo más me dijo 8 pero para ser real 5 cuando me llegaron la primera vez los grupos me dio 3 por cada uno o sea imagínense de 15 a 8 de 8 a 5 y luego me dio 3 y le digo mire le voy a dar dos policías pero ustedes se comprometieron me dijo en 5 u 8 policías no perdónenme la expresión pero eso es normal en mi país no joda le dije pero nosotros le vamos a darnos y así empezamos los grupos de tarea conjunta que todavía se mantienen en el salvador porque no hay la capacidad para la cantidad de gente que se está combatiendo no hay la capacidad todavía física de poderlo hacer lo hacemos de forma diferente entonces entonces como ustedes pueden allá se maneja así y es el único en donde la organización es de esta manera la ms 13 que la mara salvatucha 13 y ahí hay diferencia está la 18 sur que la m 18 sur y la m 18 revolucionaria fíjense que esto cuando hicimos las primeras investigaciones nos dimos cuenta de que revolucionario porque se le voltearon a los otros no es que lo que pasa que lo que son las estructuras superiores que se llama el ranfleve en prisión que decir los jefes fundadores de las maras que están en prisión esos fulanos no soltaban el poder en el salvador decimos no soltaban la guayaba y resulta ser que llegaron unos que decían bueno si estamos afuera y nosotros porque no podemos ser más fuertes que lo que están adentro entonces ellos se van de la mara 18 original y se convierten en que era en los revolucionarios y la sur era porque en eeuu al ver esa situación se pelearon entre ellos igual también una segmentación que significa la m 18 el símbolo m significa acá mexican 18 o sea mexicanos 18 porque son los mexicanos fundadores de esa mara en la 18 y no se llamaban mara era mexican y en el salvador ms 13 como le dije mara salvatrucha 13 la cosa es que la mara salvatrucha a nivel mundial es la más fuerte en la que tiene más poder más armas tiene más logística tiene más inteligencia y mejor organización estos han tenido estos dos han tenido a mi país de rodillas hasta el año 2019 y ya voy a llegar al fenómeno del 27 de marzo del año 2021 vean ustedes hay una equiparación los mandos superiores se llaman ranfla nacional o ranfla histórica en la en la 13 y la otra se llama ranfla en prisión incluso entre ellos tienen una discrepancia que uno se siente más porque ranfla histórica es decir los fundadores que nunca van a salir pero les guardan pleitesía y respeto y siempre que han estado en una prisión son los que mandan dentro de la prisión hasta hace poco estos son los que incluso hay un vídeo un documental de un fulano de gente de history channel que llega al lugar y dice el viejo link que es el jefe máximo de la gran flan nacional aún está vivo lo cita y le dice al carcelero mira le dije se raya andate si ya lo que tenemos que estar aquí anda y dejan solo el lugar sin protección sin guardia sin nada para que ellos pudieran hablar y dar su postura ante ese fulano que había sido un miembro de bandidas de eeuu y que le han dado oportunidad de andar haciendo investigaciones y de ahí para abajo está en la 13 está la ranfla en libertad que tiene la misma categoría de jefes pero son sometidos a lo que es la ranfla nacional son los únicos que lo pueden meter en cintura son los únicos que pueden ordenar la muerte de un ranflero en libertad en cambio los ranfleros en libertad no pueden ordenar la muerte de ningún ranfla histórico de un cuarto que pase eso en ese momento lo linchan luego están los corredores de programa esto es nuevo resulta ser que originalmente antes de que tuvieran ellos que llegan a tener la fuerza de 105 mil hombres que es la realidad y ellos lo admiten en 80 bueno así las cosas gente no les puedo poner el vídeo completo porque se le va a hacer muy largo si usted quiere que se lo ponga completo avíseme yo voy a tratar la manera de estarlo pasando por partes para que usted lo termine de ver así son las cosas gente no olvide dejar su like no olvide que estamos aquí para traer la noticia fresquita gracias a todos por haber visto el vídeo como dijo el gringo sí